Me mento, me mento boludo No me está gustando como empieza el episodio de hoy Resin Voltage no puede ser, ¿no? No, 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 ya está, no, 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 no Esto es ilegal, esto es absolutamente ilegal No bueno, una predicción que te acabas de hacer ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Radical Red, que bien me la estoy pasando en esta serie Versus Locke Perfecto La intro más chill de la historia, perfecto Bueno, para quien no haya visto el capítulo anterior Sigo tildeado, porque lo estamos grabando a continuación De hecho, en el episodio anterior dijiste No quiero grabar otro capítulo y aquí estamos, como pepes Perfecto, estamos cortos de tiempo Hicimos cambios en nuestro equipo, muchachos Quiero comentar que tengo a Severde, a Chava, a Perro Loco Siguen iguales, igual que Sexpa Metí a Irene, que necesitamos a Irene que salve del fútbol Y metí a Sutemu Que lo evolucioné Y aprendió Aeroblast y Boomburst Está loco Está loco esto Otro poco corto, nada, ya va a ir volando todo el capítulo Ya está Bueno, sí, sí, después viene Giovanni y me explica la tablet Divos Perfecto Bueno, por mi parte, he quitado Giacomo Se acabó Giacomo porque me habéis dicho ya que es un abuso Y hoy está bastante tilteado con el tema Y tenemos a Lucario Que no le he puesto mote, se lo pongo ahora, perdón Y a Gonza Creo recordar que a lo alto de esta torre se viene un chiquito Marwak Perfecto, pues nada Pues aquí he cambiado el equipo un poquito Con mi Omega Intimidador Ya lo sabéis que... Bueno, no he cambiado nada más Nada más Voy a ponerle un mote a este Y punto Big Diego Timoedi desde chiquito No te llevas mote tú Por listo Riff Riff del Timoedi Perfecto El mote de Lucario se lo lleva Gibson Grande Gibson Grande Gibson Los que sean del Timoedi, lo siento No les puedo poner mote Es lo que hay Gibson, espero que mueras mucho Pero muchísimo Además No, no pasará Bueno, ¡eh! Podemos capturarle la torre ahora Ay, qué bien Pokémon nuevos ya lo estaba deseando Sí, hay Pokémon Fantasma Que tenemos pocos, ¿no? Sí, la verdad que sí De hecho, yo voy con el Dragon Fantasma Este todo loco Claro Y Pokémon ¿Primer Pokémon de ruta? ¿Según Metro? Un Spiritum ¡God! ¡A un Mega Gengar! Chiquito Mega Gengar Ya me subió Gengar, viene el hermano Viene el hermano Perfecto Bueno, cuidado Spiritum, ¿eh? No es malo Está loco Crítico ¡Memento! ¡Memento, boludo! A mí me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Lo voy a negar El motecito De este querido Haunter Futuro Mega Gengar Que por favor Ponganme en los comentarios Donde aparece la Mega Piedra La verdad Donde hay que ir a buscarla Lola Grande Lola Que dice ¿Por qué siempre en todos los capítulos No se le escucha a Wedi? ¿Por qué, Eko? ¿Me lo puedes explicar? No sabemos por qué En mi capítulo de hoy No sé si pasa Pero es que Literalmente Algo de raro hay No sabemos qué es No sabemos cuál es el error Pero hay momentos Pero hay momentos En el gameplay Hay momentos en el gameplay Que se me mutea Y no se me termina escuchando Acaban de baitear 50 comentarios Perfecto Va a haber 200 personas diciendo Pero no se le escucha Justo se le corta Me encanta grabar con este pedazo de retramongo Vale, muy bien Por cierto Severde Me aprendió Bitter Blade Me aprendió su ataque característico Así que Severde God Segundo Pokémon de Ruto En Miss Magius Miss Magius No lo tenía tan mal A ver No hemos ni mirado lo que puede salir Nos da igual Literal Haunter Bueno Bien Pensándolo ahora No he tirado antes La Veloz Ball Que tengo aquí La imagen en la pantalla De la Veloz Ball Y no he querido tirarla Para que se suicide Perfecto Muy mala gestión La verdad Hay que decirlo El motesito de este Haunter Mi primera captura de ruta Que por cierto Como podemos salir de uno En teoría yo tengo otra captura ¿No? No Porque lo quisiste capturar De aquí Ay, ay, ay Al límite de la norma Perfecto Ethel Grisane Enhorabuena Grisane Grande El mío Si yo el motes De Trico Rex Trico Rex Grande Se lleva el motesito En mis magios Que ojalá Este loco Sinceramente A ver como salieron Yo quiero ver cual sería Mi tercero de ruta Levitador Y levitador Perfecto Cubón Por Ah, mis magios Me salió firme Una más Para tu historia Perfecto A ver que hubieran salido Me intriga Oh, oh Polita Gage Dusclops Tengo miedo Tengo pesadillas todavía No lo recuerdas bien Con la mega que estaba arriba Con la mega piedra que acabamos de conseguir Bueno, que acabamos No, me metí sin pisarlo Ay, la vieja es un jefe Es una jefa ¿Dónde nos sentamos? Nos metimos como si nada, hermano Ah, que inoculé Es doble Y es doble Venga, venga Yo no tengo fake out ahora Tócate los huevos Bueno, pero es un Grimmsnard ¿Cómo es? Ah, está muy bien plantado Los dos están muy bien plantados Los tuyos Qué bien abrí, ¿no? Yo tengo ese verde de mitad de vida Qué injusto Qué injusta que es la vida Eh, Flash Cannon Ah Tiraron el Ice Cream o algo así Gonza A ver Ahí está el Ice Cream Qué perro es Si hubiera tirado Metal Glow ¿Mete el Ice Cream? Sí, me ha metido el Ice Cream Obviamente Rising Voltage Bueno Bueno el Rising Voltage que se viene, ¿no? Ya Eh Fíjate el tipo de Pinkurchin ¿Está cambiado? ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Por la cara! Menos mal que vas a ir ya Porque tengo a Gonza en campo Déjalo tranquilamente ese Gonza Ahí Rising Voltage Rip Slowbro No me la puedo creer Esto físico es especial Es especial, ¿no? Buenos expo Buenos expo Buenos expo Se viene el Rising Voltage Me hace un hijo Me hace un hijo Tengo un problema Me ha metido las dos pantallas Voy a intentar curar Rising Voltage no puede ser, ¿no? ¿Lash Cannon? No, no, no Ya está No, no, no Esto es ilegal Esto es absolutamente ilegal ¡La predicción que te acabas de hacer! No, no, no O sea, esto es ilegal Esto es injusto, tío ¿Te hizo Rising Voltage Al lugar donde estaba el Krugline? Sí ¿A ti? ¿A ti te parece normal? Completamente Yo lo hubiera hecho ¿Qué? ¿Cómo? Esto es injusto, tío O sea, esto es... ¡Crescelia semilla eléctrica! No, güey Qué locura Qué locura Lo voy a paralizar Calmine de Crescelia Me subió en Crescelia Me subió en Crescelia Me subió en Crescelia Me subió en Crescelia Bouncy Bubble Bouncy Bubble, tío Qué locura, ¿eh? Qué locura, tío Qué locura O sea, qué locura esto, ¿eh? Lo que acaba de pasar es histórico De Fox quitaba pantallas Ya no me acuerdo, tío Sí Estoy borracho No lo mato Ay, tiene falla Tiene falla 5 cargas Aquí en Amagre son rip Magre son rip Chava, Chava No para de morir ¿Cómo me mofaste a Chava? Me dijiste que es bueno Y no para de morir Ha hecho Hidden Power Y no sé qué ha pasado ¿Qué? Ah, Rising Voltage Vale, rip Barbaridad Barbaridad ¿Se te ha muerto alguno? Porque ya estoy otra vez comiendo pinga Sí Se murió Chava ¡Eh! No me la puedo creer Le saqué de un Firth Impress Esa vida le saqué a Crescelia Barbaridad Ah, que tiene un Drifling Que tiene un Drifling con Liviano y con Semilla No puede ser No puede ser Estoy cansado, jefe Estoy cansado Nah, es que me lo Tengo que baitear el ataque eléctrico, tío Ah, que me mata el antes, ¿no? Calmine Calmine, calmine tiene Y con Gargarrip Ataca eléctrico, por favor Miren Nah, es increíble Lo de este juego es increíble Lo de este juego es absolutamente increíble, tío ¡Perro loco! Un PS Perro loco aguantando como un toro Perro loco aguantando como un toro No, voy a pegarle a este como si no hubiera un mañana Salía de emergencia Oh, perro loco, como te quiero Ah, todavía le queda uno Polte a Gaze No, bueno No lo mato Y me hace Buncee Babel, tío Qué asco, tío De verdad Me va a repear, ¿eh? Me va a repear, ¿eh? Me saco encima el Drifling Shadow Ball es más rápido Si le bajé velocidad, ¿por qué es más rápido? Me está reventando el Pink Cursing Shadow Ball Icy Wind Bumbos Vale, Biteo ahí No mato Al Drifling de una ¿No me la contes? Rising Voltage Gibson Rip Gibson No, bueno Rip No, bueno No, Shale Smash de Polte a Gaze Sucker Acá Qué asco, tío Aeroblast Acá Sucker Voy volando Volando Bueno, me mataron a cuatro Quito Al Giacomo Y rip Ripeo, tío Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Giacomo se viene de titular No, no Es que vuelve Vamos, vamos, vamos Lo siento, Lucario Yo te quiero, ¿eh? O sea, me cae No, de hecho Es que el que me ha aportado mucho menos Es el El tipo tierra este Este se va a ir a tomar por saco el Crocodile Grande, Gonza Qué malo, tío Qué malo, Gonza, tío Giacomo Completamente titular Perfecto Además tenía a Lucario especial con la más que el van O sea, lo mío es increíble Sí, sí Lo mío es increíble Es increíble, espectacular Bueno, volando Ni un PS me han quitado con Giacomo en el equipo Lo cual Espectacular Siempre que ripemos vamos a hacer ese chiste de No nos sacaron ni un PS Ni un PS, literalmente Perfecto Perfecto Entramos acá Donde nos curan ¿Qué es esto? Cleansta El hechizo Bueno Bueno, Oedi ¿Qué toca ahora? Según mi teoría Según lo que yo recuerdo Por acá Se activa el fantasma de la torre Que es un chiquito Marowak Vale Así que Bueno De primera yo Voy con Irien Con Irien Irien Voy con Omega Oh, qué bueno Omega Intimidad, Agüita La verdad que sí A ver Supuestro Acá está Bigone Introthers Es jefe Alola Eso es lo que no te conté Shiny Además Chiquito Marowak Alola El cual tenemos que derrotar Obligatoriamente Y es Jefe Nivel Si te fijas Claro ¿Cómo? Tiene una aura Que lo rodea Que no puede tener Problemas de estado Ah Y no puede Bajar sus características Que bien Me viene todo Sin intimidar ¿No? Fíjate ahí además Qué pasa Es dominante Es un Marowak Dominante Este juego es increíble Este juego es increíble Es dominante Aquacola Thunder Punch Ah A ti te hace Boomerang Bueno, te va a dar igual No, pero la Citrus Oh, la Citrus Me pega Te salva Me pega 5 O me pega 2 No, nada Qué injusto Que quiere más rápido No sabía que Irene Era más rápido Estaba dando más uno Shadow Ball Shadow Ball Shadow Ball Bueno Bueno Shadow Ball Agia como fake out Va volando Ah, con este sí soy más rápido No le quito nada Tanquea, tanquea, tanquea Va a ripearlo, ¿sabes? Sí Y tú has sido más rápido Y no te ha matado Porque no te ha hecho Thunderball Porque has salido de los huevos No sé por qué No sé por qué Shadow Ball Ah, lo mata, crítico Uh Qué locura Qué locura Yo no me swipea Por la Citrus Porque después me swipea Todo el equipo ¿Matas? Va volando Va volando, Gibson Va volando ¿Cuatro kills de gratis? Propongo algo Propongo algo Propongo algo Te propongo un Negociación entre comillas Vamos a hacer lo siguiente Te propongo No contabilizar las muertes De este combate Que es un jefe bastante random De la nada Es un dominante En el cual yo tenía ventaja Porque yo sabía Que se venía Y vos no No contamos las muertes De acá Pero Pero Es que son cuatro muertes Tienen que ser Es un trato importante A ver, a ver ¿Qué vas a proponer? Te robo un poque chiquito Un poque chiquito Te prometo Que es uno chiquito ¿Y? Y Me genero un Dream Patch ¿Otro patch de habilidades? Sí No está tan loco A cambio de cuatro muertes Free que tuviste Depende ¿Cuál me robarías? A ver Uy A ver, mostrame la otra caja A ver, esto es chiquito Te dije chiquito Pero yo digo muchas cosas A ver, mostrame la caja uno No, ese Ursaluna No te lo voy a tocar ¿Y los muertos? Es que los muertos Realmente es como si no estuvieran muertos Porque al final Los usamos todos Un poco a lo loco Te robaría el Clefable Para ser bueno Para ser justos Para ser justos Te robaría el Clefable Eh... Vale Lo firmo Lo firmo Lo firmo ¿Firma? Lo firmo Perfecto Cuatro muertes son muchas Muchas, muchas, muchas Sí Bueno Muchas, muchas ¿Vas a llenar una caja de muertos? De robadas, perdón De robadas Eh, Rodar no cuenta No, tío Pero esto queda 50 jefes de golpe, tío Yo solo sé que abro con Giacomo Como siempre Giacomo Ojalá Es que se queda como Me... ¡Ah! ¡Otro jefe! ¡Ah! ¡Qué jefe! Sí, sí, no, no 50 jefes, seguro 6, 5 Porque... ¡Ah! Venga Peliper Peliper ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? Con la... ¡Ah! ¡Yo vi! Tiene lluvia Claro Su Peliper sí Tiene lluvia El nuestro no El nuestro no El nuestro está baneado Claramente Claramente Bueno Eh... A pegar A pegar Aeroblast de una No, bueno ¿En serio? Tanquea una barbaridad, tío Tailwind Vete Rip ¡Ah! Curiosidad Echo Experto en Pokémon competitivo El Tailwind ¿Cuántos turnos dura? 5 3 En este Es permanente Tailwind permanente U-turn 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 también a mí No A ver qué te saca Mr. Rhyme Overcule Tiene Ah, y este tiene Ah, tiene todas formas Tiene todas formas Ya, y este tiene ¿Cómo se llama la habilidad esta Que te sube la velocidad Con la lluvia? Ah, nado rápido Nado rápido Perfecto Chiquito nado rápido, ¿no? Pega, por favor Eh... Veneno ¡Freezy Dry El cambio! Disfrútalo Disfrútalo, perro loco Perfecto Ah, la Citrus No me hace cambiar Menos mal Waterfall A tu casa Vesta Rhyme No, bueno A ver el Cascada Que mete ese Overquill Ah Vale, bueno Ese Missifu Mmm Mmm Ese Missifu no me gusta Eh, se acaba el Tailwind ¿En serio? Me lo ha puesto Es verdad No es permanente Arctobish Pues igual sí que son 3 turnos Ah, viste que son 3 turnos Destiny 1 No me la puedo creer Y cero speed Ay Estoy jugando contra Wolfie No se puede No se puede No se puede God Eh ¿Cómo? Rey, perro loco Fisius Ren Con Gema Bajo lluvia Y lo aguanta Lo aguanta Porque es un toro Perro loco Porque es un toro Ay, salía de emergencia No, bueno La jugada es increíble ¿A quién me saca? Antobish Por la cara Dillpek Tuki-tuki Crítico Perfecto, gracias Fisius Ren Es más rápido que yo ¡Chao! Se viene Fisius Ren Se viene Fisius Ren Pero de locos En Fisius Ren Pero de locos Freezy Dry el cambio Sí, claro Por la cara Sería la mejoría del mundo Bueno Lo que quito es una locura Barbaría Ahora se viene Overkill Efectivamente Ahora se viene Fisius Ren No tengo gran cosa Me hace un chiquito hijo Overkill Ahora que veo Fisius Fu RIP Chava Trot No Sigue con Fisius Ren Y la esfera Overkill y la esfera Escaldar Me aprovecho la lluvia Goonshot No lo falla No, no, no Ya vale, tío Ya vale Prick ¡Irén! ¡Critico! Merecidísimo Merecidísimo A mí me ha hecho Me ha hecho Freez Day al cambio Y Fisius Ren al cambio Leyéndolo todo Acabo de RIP Porque me metió Goonshot crítico No me la puedo creer Fisius Ren Venga, dale Sí, pégale Trot Show Su Temu Madre mía Madre mía Lo que pego Qué bueno es ya como, tío Es que no sé en qué momento Te dejé ir Ninetales Goonshot No lo falla Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Quiero a mi mamá No quiero jugar más de juego Quiero a mi mamá No quiero jugar más de juego Le juro Obviamente Aquí tiene un Ninetales Ripeo, ripeo Un Ninetales Y me baja ataque especial Con el Moonblast Es una locura Ah, y me pega otro ¿Te mata? Y me baja otra vez, tío A menos dos Por la cara, tío Le voy a hacer un ataque por cuatro Y me baja a menos dos Para no matarle Vale, ya verás Me he metido otro crítico Me he metido otro crítico Me estoy tilteando Me estoy empezando a tiltear Me estoy empezando a tiltear Me estoy empezando a tiltear Ah, me voy a bajar ataque especial Es espectacular este Ninetales Es espectacular Matalo No, no, ¿a quién voy a matar? ¿A quién voy a matar de un golpe? ¿A quién? ¿A quién? Moonblast Me voy a bajar de nuevo ataque especial Menos mal Menos mal Y la habilidad de Sexpa No se activa nunca Le voy a cambiar la habilidad Porque está bañada No se activa Un poke Pélipa Ice Body Me congela Por la cara Wither Ball Con lluvia Aguanta los Sexpa Ripeo Ripeo No, no Me vas a ripear, bobo No Mira mi equipo, por favor Mira mi pantalla Lo tienes Shadow Snake o algo Para matarlo Bueno No lo mato Se verde Tenés que ser más rápido Que un peliper chiquito Por favor Te lo pido Te lo ruego Por favor Se verde Sí, sí, sí No ripeo A mí nadie me va a robar A mí nadie me va a robar Un quejica de manual Un quejica de manual Shadow Claude Lo matas Venga Tirando No puede ser Tirando ya Como No puede ser Todavía le queda un pokemon Oh, el pélipa No va a volar No puede ser No puede ser Giacomo Se va a ir bañado No, no Está anclado a mi equipo No se va No ripees Porque ese Giacomo Se viene conmigo Nada más Solamente eso Te digo Me van informando Sí, sí, sí No ripees Seguimos Seguimos, ¿no? Más show Venga Así Así Que venga De una Que venga el pingazo Que venga Que nos la metan Sin vaselina Perfecto Klevki Klevki Ah Pantallero Mierdas Ya verás Abrí muy bien, ¿no? Fake out Ah, tiene focus ash Por si Había alguna duda ¿Cómo lo sabes? Porque tengo frisk Thunderwood te lo falla Tío, pero que Soy espectacular Soy espectacular Soy espectacular Cuando uno juega bien Soy espectacular Spikes Me pone El hijo puta Venga, pon más Spikes Pon más Spikes Menos mal que tengo TheFog Spikes Me mete Spikes Yo no tengo TheFog Obstagoon Obstagoon Y le bajo, ¿qué? ¿Era esto o la evasión? Le evasión ¡Se quema! ¡Ay, Agallero! ¡Agallero! Y la bocajarro Que se viene No tiene sentido Lo tengo que intimidar Lo voy a pegar con todo Desarme Tengo Sturdy No te quita nada Ah, porque no se ha quemado todavía Claro Ahora es cuando Me voy a pegar fuerte ¡Aranízalo! ¡Oh, crítico! Crítico, pero por la Pero lo tuyo es increíble, tío In Incha de hecho Bueno No sé si pegar Tirar Rust Para ver lo que hace Nah, Rust, Rust Sí, porque A ver Me va a hacer Knockoff O Fakade O Close Combat Algo de eso Nah, Close Combat Se baja defensas Tiras Rust Entras aquí a Como Fake Out Y lo tenés Va volando Va volando Va volando Venga, te voy a hacer caso Knockoff A ver cuando quita esto Bueno Adiós la Lumberry Pero Ojo, eh A ver Otro Rust Por las cosas Por los loles Close Combat Vale Nah, se va bajando Nah, va volando Va volando De loco Además no me quita nada Deer Peck Close Combat Una vez Es bastante bueno Corbinate Y ahora está menos 3 Uy Nah, voy a curar Ahora que se muera solo ¡Crítico! Que se muera solo Que se muera solo Nah A ver Ojo 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 Exacto Me queda uno solo Dragalgi Por la cara Totalmente Pero totalmente De hecho puedo hacer esto Close Combat A Facade Flip turn Y ahora vendrá Knockoff otra vez Voy a sacar esto Ah, por la cara Lo leo Bueno, da igual Nah, va volando Honchkrow No, bueno ¿Y qué tiene? Honchkrow Y perdí a Chava No sé No sé No sé Heatwave Ah Ah, bueno Crítico Nada, Echo jugando A las mil predicciones Crítico A mí también Ah, que es Que es critiquero Ah, que tiene afortunado Este, ¿no? Perfecto Bueno, en ataque Breakout Y yo metí a Sexpa Como si el siniestro No me metiera súper eficaz ¿No? Breakout Madre mía El fakeout Basta Shacker Punch Shacker Punch Ah, vale Scope Lens Obviamente tiene Scope Lens Aeroblast A ver si meto un crítico Con suerte Harto Crítico Él sí me mete Él sí me mete crítico Él sí me mete crítico Él sí Él sí me mete crítico Dragalge Qué locura Con pulso dragón Pero estoy Yo sé que no lo mato Y se vuelve Y se vuelve tontito, tío Irene Ritor Entra Breviary Ah Uff Casi le meto Icewing A Breviary Y tiene Tiene defial Ah, no Casi la lías No, no, no Casi, casi me arrepia Caldar Qué malo Bien, Irene Hinchadiren Desde chiquito Hinchadiren Desde chiquito Crítico Crítico Bueno, ahora sí Aún así van volando Bueno Bueno Flaskaron Nah, esto tiene onda certera Me parece, este bicho Aprende onda certera Cuidado, eh Ah, Dragon Pulse Bueno, bueno Crítico Lo de los críticos Este juego no tiene Ningún tipo de sentido Devuelvele en crítico Crítico, toma A tu casa Y le queda un Pokémon Clefky Clefky Nah, va volando No te toca No te toca Va volando Va volando Recuento de muertes Ah, que no lo mato Playroof Crítico Crítico Bien Bien Clefky Bien 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 Clefky Bien Esa muerte inesperada total, eh Porque podía haber cambiado Muy bien, ha recordado una muerte Pero gracias a ese Ese Carantonia Igual es de muertes en este combate Lamentable Increíble final Increíble final Pues nada Bueno Último A por la última A por la última Eh, sí Así La última siempre va a ser la más tensa Eso lo sabe Bueno Todo el mundo Para tensa La que nos están metiendo, ¿no? No, no, bien tensa está, la verdad Me está doliendo Sí, sí, sí No me apetece sentarme Ya no quiero más Slurpuff Ah, que bien abrir, ¿no? Como siempre No Esto es Benidrum y mierda de esas, ¿no? ¿Tienes As? ¿Todos tienes As? ¿No va a meter tambor, no? No creo No sé, el mío no puede, desde luego Toma fake out No Es que es increíble Ay, no lo mato ¿Y qué hace? Dream punch Misty Misty explosion Vamos con sexpa ¡Explota! ¡Explota! Y lo aguanta Giacomo Hermano Eres un perro, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese Giacomo? Aguanta todo Magnison Gibson me va a comer ataca eléctrico Obviamente Hidden power No, 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 ¿de qué? No, la debilidad La debilidad chava que tengo No tiene sentido Este juego es injusto de base Es injusto de base Cuando saben a dónde vas a cambiar Es injusto Es putamente injusto Y encima tiene la robustez O sea que me mata Ah, pero lo tengo que pegar Lo tengo que pegar Ahí está Thunderbolt Aguanta Ni de coña, ¿no? Sabrá que me mata ¡Oh! ¡Oh! No, eh, eh, eh ¿Por qué te aguantan todos a un PC? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué te tiraba como él? A tu casa Pues si acaso tenía algo de prioridad ¡Haldreigon! Uh, pues menos mal que ha sobrevivido, ¿eh? Primarina Primarina Para lo loco, Dark Bulls Lo aguanto, soy un toro Me hace un hijo, eh, Primarina A mí también, tranquilo A mí también Pero un hijo Pero soy, o sea, soy literalmente su hijo Te hace ¿Se puede decir que sos la mascota? ¿De Primarina ahora mismo? Pero de una manera Bueno, bueno, yo soy muy fuerte No puedo hablarlo, ¿eh? Calmine Tiene Calmine Tiene Calmine No prende Calmine Es ilegal esto ¡Doble Calmine! Tiene Calmine Pues... ¿Cómo se lo cuento yo a este juego? Estoy jodido Omega ¿Qué me va a tirar? Draining Kiss Vale, bueno, esto debía tanquearlo No me la puedo creer Iron Head Calmine Obviamente no va a flinchear Por la cara Otro Calmine Crítico Crítico Se metió cuatro paz mentales Me subiaba Primarina Cuatro paz mentales Crítico Crítico Vamos Está scripteado esto Lo matamos los dos de crítico Uff, está scripteado Tiene que estarlo Tiene que estarlo Golurk ¿Está bien blanco A mi Magneton? Y Dragon Voy a sacar a Darkwing Tío No vas a hacer Darkwish Perfecto Tengo Sturdy Flickle Blim Tiene ataque del Flapple Este Tengo Dashling Libre Terremoto por cuatro A Magneton Bueno, es Sturdy Si empiezas con el Sturdy Tengo el Sturdy Tengo el Sturdy Ahora, ¿me hará terremoto o no? No sé Hit Crash Ey, ¿por qué no se me activó la habilidad? Me están robando Shadow Punch Madre mía Ahora no tanqueo con Darwin Creo que tengo que sacrificar No te ha muerto ninguno Me estás diciendo Volando Flying Flying Thunderbolt Esto tiene fuego Esto tiene algo Seguro Fire Blast Lo sabía Lo bueno Y esfera Lo bueno Ahora viene Dragón O Siniestro Claro No se te ha muerto ninguno Ya te digo Te lo confirmo bien Es que necesito saberlo Qué hijo de perra Qué hijo de su mamá A Irene Ni lo usé a Irene No, voy volando Voy flying Voy flying Es que creo que tengo que sacrificar aquí Porque A ver, el Freakle Bean Me lo zampo Y me voy a mi casa Dragon Pulse Creo que No lo aguanto Ni de coña Ni de coña No hay más No había más Pero bueno Es lo que hay La vida es dura Pero ¿Por qué no sacaste al Al Lucario? Dasling Lim Ah, dasling Lim Por cuatro Soy más rápido Tengo que matarlo Con los guays clases Uy 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 Pensaste que estaba loco Y soy wolf Sí, 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 sí Espectacular Espectacular ¿Ya está? Bueno Ay Esa Una muerte que recorre Ah Ese cuerpecito No sé cómo está la serie Quiero saberlo Quiero saberlo Estamos full igualados Me parece Yo creo que ganas tú todavía Pero bueno Ahí está Ahí está No sé si el viejo jefe Así que Vamos a ir a cura Ah Que no tienes riviales ¿No? Porque Me quedé sin riviales Yo tampoco No sé por qué Perfecto Ya estamos aquí Pedazo de perros Y ¿Será jefe? No, no Es el señor Fuji Supuestamente No debería querer combatir Pero No es jefe Ay, ay Tengo pensado yo con este No es jefe Nos llevamos Supo que flauta ¿Cómo? ¿Le agarramos la flauta al viejo? Le agarramos la flauta al viejo Y Me gustaría Acabar el episodio Con Un huevo random Que dijiste que nos daban En azafrán Podríamos Ir a por ello Cierto Vamos para allá A ver ¿Qué nos puede llegar a tocar? Uno de estos Cambiar la pokeball Cambiar pokeball ¿Vende cosas? ¡Oh! No me las venden No me la puedo creer Que negocié Qué mal que negocié Hermano Qué mal que negocié Soy muy boludo No me la puedo creer ¡Eh! Lo ganeamos Esto está ganeado Por la cara Perfecto Mirá para los oricorios Y tenemos berries Y de todo Ability peel No Nos full busteamos ahora Perfecto Me sigue Ahora la busteada Nos dan los hidden power Eibs Oh Nos pone Eibs a cero Para Team Room Claro Perfecto Para ese Bronson Parece Kiribola Bueno gente No hay huevo random Porque debe ser Que está detrás De un Team Rocket O algo así En Ciudad de Fran Que todavía no hemos hecho Scope, Sealf, etcétera Entonces dejadnos en comentarios Donde coño está Porque no tenemos ni puta idea La verdad Exactamente La verdad es que Estuvimos buscando No lo encontramos Sin embargo Vamos a tener Otro huevo De otro viejo Nos encantan Los huevos de viejos No sé que hacemos En esta serie Pero Completamente baneados Acá los huevos Y los pingazos No faltan Estupendo Tenemos huevos Tenemos pingas Y tenemos inicial Así que Es un huevo de inicial Supuestamente Agua, planta o fuego Aleatorio Para Oed ¿Tú qué quieres Oed? Me gustaría A ver Si viene gimnasio Sí Me gustaría un planta Tengo pocas plantas Un chestnut Un chestnut Por ejemplo ¿No? Tipo lucha Un meganium Quisiera La verdad Bueno Venga Vamos a ver Vamos a ver Que toca Girando Cuidado O sea ¿Escuchas la ruleta o qué? Hermano Soy espectacular Soy Zenkiam Soy Zenkiam Predigo la ruleta No tiene ningún sentido Esto Vale Por mi parte Creo que voy a querer Uno fuego Porque me quito A todos Ya Oed Tiene todos los míos Así que Venga Tienes un Typhlosion Ni tan mal Vaya Tienes al pato Una agüita Bueno No está bien Un primarina Ni tan mal estaría Paz mental No está mal Así Tuki 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 Madre mía Lo que tarda Ahí está Tenemos los huevos abiertos Bueno Y no es lo único abierto Que tenemos Después del capítulo de hoy Sinceramente No puedo haberlo definido mejor ¿Quién va primero? ¿Quieres que abra yo primero? Dale Como siempre Tú primero La tengo más abierta yo A ver El huevito No 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 Baneado No va a tener respondón Claramente Perfecto No va a tener respondón Bueno Un chiquito Sniper Me gusta A ver el tuyo Si está repetido Pido otro Oh Un Sobil Bueno Un francotirador Está guay Pero para el Tricrum No es que venga muy bien El mío tampoco Para el Tricrum Como un poquito de pinga Bastante El motecito De este Sobil Se lo lleva Olga Coronel Grande Olga Grande Olga Y el mío El chiquito Sniper Se lleva el mote de azúcar Porque se llama así el usuario Azúcar Literalmente Así que Grande azúcar Espero que Salgas muy oculto A ver A ver Infish Overgrow Bueno Tenemos la ability No pasa nada Gracias a esa Negociación Perfecto Compañeros Hasta aquí este increíble episodio Con muchísimos combates No os podéis quejar Capítulo más largo de lo habitual Reventa el botón de like Meta de mil me gustas Como siempre Y o Eddy Algo que comentar Que En los próximos episodios Se vienen Dos líderes de gimnasios Muy especiales Seguimos Perfecto Ripiadas Transripiadas Transripiadas Hermanos Nos vemos en el próximo episodio Dejad un like Chao Chao